La vida yo decido, lo que veo y escucho El contenido que consumo, el mensaje que construyo No me importa El contenido que consumo es mi lección Lo que veo es lo que creo Nadie puede cambiar Ya lo que yo siento Te recomendamos analizar cuál es el propósito y el mensaje de los contenidos audiovisuales que consumes Ser crítico y conocer diferentes perspectivas Lo que veas es lo que creas Crea cosas positivas y constructivas para tu comunidad y para ti